Ezequiel Cadrero desde el Centro Provincial de Meteorología aquí en Granma. Ezequiel, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Bueno, como todos conocemos, la temporada ciclónica ha comenzado el día 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Hay que destacar aquí en este aspecto que lo más importante es que va a ser muy activa la temporada ciclónica en esta etapa. Hay 17 organismos tropicales que se pronostican para nuestro país, de los cuales 12 van a ser en el Atlántico, 3 en el Caribe y 2 en el Golfo de México. Pero lo más importante es tomar las medidas a tiempo que ya cuando un sistema pueda afectarnos ya las medidas estén tomadas. Se prevé también que las lluvias van a ser un poquito por encima de lo normal, si destacamos que en abril tuvimos lluvia por encima también de lo normal, es decir, fue un mes que se caracteriza por poca lluvia, sin embargo fue un mes con lluvia fuerte. mayo se ha comportado también de la misma forma con bastante lluvia en nuestra provincia y junio también se prevé que haya lluvia con acumulados significativos. Esto trae consigo que más bien es favorable, ¿por qué? Porque los embalses pueden acumular agua que tanta falta no hace para la agricultura y diferentes actividades de la población. Por otra parte destacar que los meses más significativos en la temporada ciclónica son los meses de agosto, septiembre y octubre. El pico más proclivo a ciclones tropicales es en septiembre, a principios de septiembre. Pero no obstante, en esta temporada se prevé que pueda haber sistemas que no sean en esa época, es decir, puede haber ciclones tropicales en junio, julio, y pueden afectarnos, como fue el DENI que tuvimos categoría 4. Por otra parte, la situación meteorológica existente ya en la provincia, para este fin de semana se prevé que sea más bien tranquila, es decir, poca actividad de lluvia, solo aislado de chubasco y tormentas eléctricas asociado al fuerte calentamiento del día. Las temperaturas van a estar muy cálidas, sobre todo en el horario de la tarde, entre 31 y 34 grados. Es decir, sábado y domingo son días similares, más bien buen tiempo. La situación que hay en el occidente del país, nada que ver con la situación en Granma. Este sistema de bajas presiones que se encuentra sobre el occidente del país, es un área que es bastante amplia, pero no llega a la provincia nuestra, es decir, que es parte de la región central y la occidental. En las próximas horas puede convertirse en una depresión tropical, pero lo más importante de este sistema como tal son las lluvias, y en este caso nosotros salimos del radio de acción de este sistema. Es decir, que para este fin de semana, más bien una semana que puede ser de disfrute, porque es prácticamente verano, temperaturas cálidas y poca actividad lluvia. Bien, muchísimas gracias.